Sí, buenas tardes. Perdón, perdón, diputado, nomás, por aquí tuvimos una omisión en términos de que la iniciativa de la diputada Daniela de los Santos sea turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Derechos Humanos para dictamen. Gracias. Perdón, adelante, diputado Asurto. Sí, no hay problema, presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, diputadas, diputados. De esta legislatura, con su permiso, señor presidente, en los últimos días hemos recibido iniciativas, puntos de acuerdo, modificaciones, y he visto con atención que las mismas van tendientes a mejorar la situación económica, social y emocional y psicológica de las mujeres. Entonces, refiero a ese argumento en base a que la iniciativa que hoy presento ante este pleno, y desde luego la misma viene respaldada por todo el grupo parlamentario de Morena, es en el sentido de crear una iniciativa en el cual se establezca el derecho a recibir un apoyo económico a las madres solas de escasos recursos económicos que residan en todo el país de México. Se relaciona con la iniciativa, con lo que me antecedió en el uso de la voz de la diputada, creo yo que coadyuva y complementa lo que la misma hizo en su planteamiento. Mi iniciativa tiene su fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados. En las últimas tres décadas, el mundo ha subido, el mundo perdón, ha sufrido bastantes transformaciones económicas, sociales y laborales. Y desde luego dentro de las mismas, México no es la excepción, México también ha tenido bastantes modificaciones en el ámbito laboral. Y que desde luego esto viene a repercutir la relación laboral que existe entre patrón y trabajador, llámese este trabajadora o ciudadana mexicana. lo que implica, lo que implica que la, que cada día en México el incremento de las madres solteras va en aumento, compañeros. Pero al mismo tiempo, el incremento que ellas tienen, el ingreso económico disminuye. Por diversas razones, las mujeres son vejadas, son desplazadas, ya sea porque estén embarazadas, ya sea porque son de edad avanzada, y son motivos y causas por las cuales no se les da empleo. Y en el supuesto que se les llegara a dar un empleo, la remuneración económica que perciben por el empleo es muy bajo. Por lo cual, no les alcanza las necesidades más elementales que tienen que sufragar en favor de los menores que están a su cargo. Hay que argumentar que hay varias causas por las cuales en nuestro país la madre pasa al estatus de ser madre soltera. Algunas porque, hay que decirlo, y se relacionan muchas causas a veces sociales o económicas, es porque el marido o la pareja sentimental tiene que emigrar a buscar, entre comillas, un mejor sustento familiar para la misma. Pero a veces, por otras causas, la abandona y jamás vuelve a recordar ni apoyarla económicamente y ella tiene que sola sufragar las necesidades más elementales de sus hijos. Es por ello que el artículo cuarto constitucional establece una garantía y un derecho fundamental que el varón y la mujer somos iguales ante la ley y establece los derechos a que las mujeres tienen en este país, como es a una vivienda digna, como es acceso a la salud, como es acceso a la educación y desde luego también tener oportunidades de desarrollarse en el ámbito laboral. Cosas que nos preocupan porque no suceden así como lo establece el mandato constitucional. Mas sin embargo, en Morena, preocupados y preocupados por, en general, por todas las madres solteras, presentamos el día de hoy una iniciativa donde las madres solteras o jefas de familia o madres solas y que sean de bajos recursos económicos tengan una percepción económica mensual equivalente a cinco veces la unidad media y actualización vigente, desde luego del salario mínimo, que rige según el Estado donde se les vaya a dar el apoyo. ¿A quién se mandata con esta iniciativa, compañeros? Se mandata a la Secretaría de Desarrollo Social para que lleve a cabo los programas y el establecimiento de mecanismos para ver y determinar los sujetos o las madres que sean beneficiadas en este programa y que reciban su apoyo mensual. Apoyo mensual que debe llevar incluido, compañeros, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la salud pública, que sea universal para todas y sin exclusión alguna. Y deberán semestralmente informar a esta Cámara, a la Secretaría, sobre el padrón de las madres a quienes se les está dando el apoyo y nosotros ser vigilantes y fiscalizar que efectivamente el recurso que en el próximo año de ejercicio fiscal que aprobemos, donde se destine la partida presupuestal, sea efectivamente destinado a lo que hoy se está presentando y que en su momento espero el respaldo de todos ustedes para que sea aprobado, compañeros. Es una ley universal. Es cuanto, señor presidente. Les agradezco su atención, compañeros diputados y diputados. Gracias, diputado Basurto.